Dígalo aquí Ya precisamente con permisos para trabajar O con constancias de turistas Para profundizar en estas cifras Que nos da un escenario bastante científico en este caso De la situación en la que se encuentran nuestros paisanos Buscando un mejor estilo de vida Vamos a establecer contacto con nuestro corresponsal en Colombia José Arnaldo Mujica, corresponsal de EBTV Precisamente en la hermana república en el sur Precisamente para entender un poco estas cifras Y lo que asombra ante el anuncio de las autoridades de inmigración de Colombia Así es, muchísimas gracias por este contacto Les saludo desde la capital de Colombia, Bogotá por supuesto Y al sur José, un placer compartir con ustedes Y para todo el equipo y además la audiencia de Dígalo aquí Quiero además compartir con ustedes justamente lo que hacía referencia El día de hoy el director de frontera Y específicamente Migración de Colombia, Christian Kruger Hizo referencia a la cantidad de venezolanos que se encuentran en el país La dividió en tres importantes grupos Un total de 870.093 venezolanos se encuentran en Colombia en distintas condiciones En cabeza de la lista, por lo menos con la mayor cantidad de venezolanos Con un total de 381.735 Los venezolanos que tienen visa o también gozan de algún beneficio migratorio de tipo legal Le sigue los que forman parte del registro migratorio de venezolanos Que fue una actividad que se generó durante este año Un censo que logró recopilar la cifra De 442.462 venezolanos Que están en espera de la posibilidad de estar legal en Colombia No se descarta la posibilidad que le entreguen el permiso especial de permanencia Y atención porque aquí sí llegamos a la cifra más complicada Que es específicamente la de los ilegales Un total de 45.896 venezolanos Se encuentran en Colombia con esta condición Esta lo integran principalmente Las personas que ya superaron su tiempo de permanencia legal en Colombia Y otros que por supuesto están sin ningún tipo de actividad O de identificación legal en Colombia Para un total, como lo he dicho, de 870.093 venezolanos en Colombia Un número importante Y sobre todo el tema que tú señalabas El hecho de la cantidad de personas que ya perdieron ese estatus Hace unos días Leía información, José Arnaldo Sobre el tema de estos permisos Que habían empezado a hacer unas verificaciones de seguridad Y encontraron a muchos permisos irregulares ¿Qué ha pasado con esto? ¿Ha aumentado la cifra? ¿Se han tomado otras acciones? ¿Cómo está esa situación, José Arnaldo? También según este tema Christian Krueger se pronunció Y más de 21.000 permisos especiales No de permanencia, sino tarjetas de inmigración Las que nada más tienen la posibilidad de movilizarse En los estados y departamentos fronterizos Más de 21.000 Detectaron una banda que se encargaba de cobrar Específicamente La cifra de entre 30.000 y 50.000 pesos Que representa más de 8 o 10 salarios mínimos venezolanos Una cifra bastante importante Y que ciertamente se habían encontrado también venezolanos En el interior de Colombia Cortando este permiso Y solamente es para departamentos fronterizos Entonces allí se activaron las alertas Se hizo un plan piloto Específicamente en el paso fronterizo de Cúcuta Y ahí se implementó No solamente una serie de normativas nuevas Sino también un sistema electrónico De identificación de este tipo de documentos Pero fíjense que más allá de este tipo de cifra Que realmente es muy importante Yo quisiera hacer especial énfasis En el tema de la salud de los venezolanos Y cómo ha venido aumentando también El ingreso de atenciones De emergencias médicas en Colombia Respecto a este tema También Christian Kruger se pronunció el día de hoy La investigación comienza desde el año 2015 Y en este año en distintos departamentos Se atendieron un total de 1.475 emergencias médicas de Venezuela Pero lo que más llama la atención Es que en el año 2018 Hasta lo que va del año Han atendido un total de 47.892 emergencias De tipo de salud Una situación que además Ya la hemos reseñado en EBTV Y nosotros no lo dejaremos de hacer Porque realmente es crítica la situación Claro No solamente para los que tiene que enfrentar Colombia Sino también para la situación lamentable Evidentemente de los venezolanos Que transitan por esta difícil y dura situación Sobre el puente Simón Bolívar Por uno de los puntos más importantes José, ahora Las autoridades de inmigración de Colombia Tienen algún trazo Algún rastro de hacia dónde ¿Cuáles son las ciudades principales Que están recibiendo A nuestros hermanos venezolanos? Sí Principalmente Bogotá Se convierte en la ciudad Que ha recibido el porcentaje El 23.5% De esta cifra total De los 870.093 venezolanos Por otro lado Le sigue por supuesto La Guajira Norte de Santander Antioquia Y también estos departamentos Están entre el 11% Y el 9% En este caso Hay además que hacer Una especial referencia Y énfasis Que ya el tema De la migración venezolana Escapó de departamentos fronterizos El director de Migración Colombia Hacía referencia de este tema Y es que en todos los departamentos De Colombia Existe presencia de venezolanos De hecho podría hablar Por ejemplo De los que menores tienen Que están en el Meta Tolima El Quindío Amazonas Caldas Y el Huila Que están sobre O por debajo del 1% Del porcentaje Pero que también hay venezolanos En condiciones de ilegalidad O de condiciones regulares José Arnaldo Hablando justamente de esto Saliéndonos un poco De las cifras Que muchas veces Pueden ser frías Hablemos del día a día En virtud de esta situación Estamos hablando De más de 800.000 Personas Que están Venezolanos Que ingresaron A Colombia Y que están En diferentes estatus Pero que están allá Y quizás hay otros Que todavía No estarán dentro De los números Porque con una frontera Tan caliente Como la que tenemos Esto puede ocurrir ¿Cómo está el trato ¿Cómo está el trato Del colombiano? No hablemos ya del gobierno Porque obviamente Le hemos dado Hasta las gracias De cómo ha sido El accionar Ya en estos últimos meses Por parte Del señor Santos Y quizás Esta es la misma postura Que vaya a tener El señor Duque ¿Cómo está el trato Del colombiano Hacia el venezolano En virtud de la gran cantidad De venezolanos Que están en Colombia? Yo quiero ser muy respetuoso Con la comunidad colombiana Porque ciertamente La mayoría Que me ha tocado En lo personal Aquí podría yo hablar De lo que he visto Han sido muy receptivos Y con la posibilidad De abrir las puertas A los venezolanos Sin embargo Te cuento Que depende de los estratos En alguna oportunidad Durante la semana pasada Hice una investigación En una de las comunidades Más deprimidas Del centro de la ciudad Y realmente En estas comunidades Donde la situación Es más complicada Con respecto al tema económico El trato Si está un poco más difícil Hay muchísimas personas Que demandan Que los venezolanos Han venido a Ocupar cargos laborales Que ellos pudieron Haberlo hecho Y no lo hicieron Y esto ha generado Una difícil situación Además también Que hay muchos temas Que se deben de tratar Con respecto al tema De la inseguridad Colombia no es insegura Por los venezolanos Pero ciertamente Tiene márgenes altos De inseguridad Y en algunas comunidades Se entrega Pues la responsabilidad A los migrantes venezolanos Pero en general Ha sido receptivo Hay que recordar además También Y es oportuno decirlo Que en esta cifra No están los que en Colombia Llaman los retornados Que son los hijos O nietos de venezolanos Y en este caso Hay muchísimos venezolanos Están sobre los 300 mil También que se encuentran En condiciones de legalidad Por cédula de ciudadanía A través de la familia Que evidentemente Se fueron en el año En distintos años En la década de los 80 Quizás en los 40 Llegaron a Venezuela Y que hoy Están retornando Hasta Colombia Ahora en tema De dosincrasia Estamos hablando De más de un millón De personas Que de alguna manera Están incorporados A la vida En Colombia José Arnaldo Agradecemos enormemente Que nos hayas podido Contactar el día de hoy Que hayas podido dar Estas cifras tan específicas Nos quedamos impávidos Sobre todo Darles seguimiento A lo que está ocurriendo En Colombia Con nuestros hermanos venezolanos Muchísimas gracias José Arnaldo Saludos a ustedes Y estaremos muy atentos Sobre todo A la movilización De militares venezolanos A la frontera Que ya lo denunció Además también El grupo de Lima Saludos a ustedes Un placer para mí Siempre compartir Y hasta una próxima ocasión En lo que tengamos Más información sobre esto Pues esperemos tenerla Para nuestros televidentes José Arnaldo Mujica Corresponsal de EBTV En Colombia Tiempo a hacer pausa Ya venimos con más Dígalo que nos aparte